¡Qué raro! ¡Qué cabrón! Es como un perro Para el que lo necesita Vaya a los teléfonos Estamos en el centro de Curitiba Vamos caminando para el largo de la orden Para mostrarles un poco de este Sector por ahí Que es muy agradable Para tomar una cerveza O vacilo un rato ¿Dónde vamos? Parece que hay super ofertas Aquí en la Nike La cola está larga Para entrar ¡Wow! Para jugar Eso es así Y lo bueno es que en el centro de Curitiba Ustedes pueden conseguir su cuca Pueden ver Cuca Moda Infantil Vamos en vía al Lago La Orden Vamos a ver qué tal El centro está lotado Mucha gente Y bueno Bueno amigos Espero que les vaya gustando la trama del video Conociendo Curitiba Y ahora Vamos un poco más a ese foco Hoy estuvimos por el Jardín Botánico Ahora nos dirigimos al Lago La Orden Este es el bus turístico Doble piso Pero es muy caro 50 reales por persona Pero tiene 24 horas Pausalo Hey pana, ¿todo bien? ¿Venezolano? No, es de grasa, es de grasa 50 reales Y aquí seguimos esta aventura céntrica Y aquí seguimos esta aventura céntrica Aquí tenemos el centro de Curitiba Aquí en el centro de Curitiba Pueden ver Bueno amigos Estamos cerca Al lado La Orden En este momento estamos cerca De la Catedral también La pueden ver ahí a mi fondo Y aquí llegamos Vamos a la Catedral Hay estaciones así de policía Espacidas por todo el centro Eso ayuda a mantener un poco de seguridad Y aquí llegamos Vamos a hacer un vistazo en la Catedral Bien bonita, bien enorme Hermosa esta Catedral Bien bonita, bien estructurada Como pudieron ver Continuamos con nuestra travesía Estamos aquí Estamos llegando ya al Lago La Orden Tiene olor a pastelitos Todas las pedras venezolanas Pero son buenos Son recomendables Con unos tremendos pastelitos así grandes Por 5 o 6 diales Ya para comer Estamos llegando al Lago La Orden Encuentran las patas ¿Cómo vamos? Por arriba porque es una autopista Y hay que ir por aquí abajo No les recomiendo que pasen muy tarde de noche Ok? Vamos Llegando al Lago La Orden Maravilla Haciendo un solcito Una buena música Todo una buena vibra Amigos ya estamos en nuestro destino Lago La Orden Normalmente Normalmente esto Aquí siempre está Así Un día Normal Fuera de pandemia Pero No puede haber aglomeración Estamos en rincresor No puede haber aglomerado no se conozcamos un poco más y aquí veamos que encontramos hay muchos lugares para tomar buena cerveza artesanal la mejor y tenemos el bar alemán creo que vamos a entrar aquí a verificar qué tal es este bar vamos excelente vamos a ver y pueden ver esta maravilla qué maravilla qué especialidades hay aquí vamos a ver si nos tenemos que ir por los precios ver aquí ellos venden shot submarino viene con tequila ya esos son los precios y tal la cual como viene la imagen así la cerveza adentro con el fondo de tequila entonces vamos a experimentar vamos a ver qué tal vamos a guardar aquí nos atiendan adivinen vamos a ver qué pasa ya que es una cerveza lo bueno es interesante que se visten de manera hola 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 que es amarillo, no es? ajo muy claro hemos pedido 3 Shops de cerveza ellos son... le llaman cario que tiene... viene... no, no se tiene que venga trae comida aquí, yo la seco ellos mezclan disculpen ellos mezclan la cerveza oscura con la clara tiene grasas aceito tiene grasas aceito entonces vamos a ver que tal esta mezcla de estas dos cervezas o una con la clave bueno ahora si llegaron las cervezas están aquí en el modelo allá viene club de submarinos ahí salud como sabe esta vaina esta vaina esta vaina esta vaina esta vaina cerveza viene con otro vaso adentro no se que es bueno 6 tequilas amigos gente la cerveza es muy buena les recomiendo este bar son 18 con 70 la el vaso de 470 mililitros si es un poquito costoso es cerveza artesanal viene con un chorro de tequil al fondo y bueno vamos en esta salud gente bien bueno gente ya hemos finalizado aquí en el bar alemán a ver hacia donde nos llevará hoy el destino aquí en curitiba y bueno y bueno vamos en el le dejamos a Dios a Don Marilón que queda allá atrás costas a mi espalda es lago la orden muy bueno venir aquí tomarse una cerveza relaja un poco del estrés de todo lo que es vivir día a día no trabajar pagar cuentas a veces un poco despejar la mente le recomiendo lago la orden es muy bueno lago la orden la verdad que el movimiento de la bebedera la tomadera está bien activo pueden ver aquí ya es una una estuata de un caballo es la cabeza de un caballo nos encontramos en la calle Orrúa 15 de noviembre es una más común aquí bien utilizada bastante aquí en el centro de Curitiba encuentra todo tipo de tiendas, bancos está bastante congestionado un poquito más allá adelante esto aquí normalmente en diciembre que es bien decorado aquí colocan un árbol inmenso bien 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 interesante el centro y caminando y encontrar estos teléfonos públicos y cuando te acercas vamos a ver este tipo de contenido sexual ofreciendo sus servicios es común verlo para el que lo necesita vayas a los teléfonos públicos y quizás les cobren 40 o 50 reales por algo de esto aquí nos encontramos Hack Rock Café en el centro de aquí de Curitiba en el centro de Curitiba en el centro de Curitiba gente de Hack Rock Café lo mejor el sol está escuñetado pero estamos aquí visítenlo se los recomiendo turístico y lo tenemos aquí cerca aquí y 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 por aquí mismo tenemos la plaza Japón amigos podemos tener allá al frente en nuestro paso encontramos la plaza Japón queda ubicada en Batel Prebatel Agua Verde la plaza Japón en este momento estaba atravesada en el medio de nuestro recorrido ahora que vamos para casa se los recomiendo si quieren venir para acá gracias y y Hola gente, estamos al final de nuestro recorrido, estamos en un punto de autobús en Agua Verde y vamos a agarrar un autobús que nos va a dejar otra vez en el terminal de Paseguiña que fue donde comenzamos este trayecto Hola gente, ya estamos llegando a nuestro primer viaje, estamos llegando de nuevo al terminal de Paseguiña donde comenzamos todas estas conexiones que tuvimos realmente fácil, solo utilizamos un autobús de ida para el jardín botánico y desde el jardín botánico para el lago de orden y ya de ahí el tercero para volver a casa utilizamos tres autobuses el día de hoy en este recorrido Bueno amigos, ya ha llegado al final de este video yo espero que les haya gustado cada día somos más para los que no son suscritos, por favor, les invito a suscribirse a mi canal dejar su like si les gustó el contenido y cada día vamos creciendo y cada día estaré haciendo lo posible por mostrarles de esta gran ciudad entonces amigos, hasta la próxima ¡Gracias!